¡Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' bailar, la banda! ¡Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' bailar, la banda! Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' cambiar, la banda Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' cambiar, la banda Oye cómo va mi ritmo. No puedo ser igual, desde que te escuches, me remoto nada Ven y como va, te digo como va, ven y conmigo nena Nos vamos a bailar, revivirte el rollo y vamos a gozar Queremos enseñarte lo que puede pasar Llegó la nueva onda, de la Propivandad Era para que se lo vale el ingeniero Isaías, oiga Y nos vamos bailando hasta el estado de Veracruz Y puro Selena C.C. oiga Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Y no hay Dos Y para y vos Vaya chichalón Y no hay Oye como va, mi ritmo bueno pa' cambiar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' cambiar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo Gracias.